¡Suscríbete al canal! Para posteriormente huir, quedando en el lugar 5 sujetos lesionados y 2 sin vida, y casquillos percutidos calibre .9mm y DR-15 tirados. Los responsables no fueron reconocidos por los sobrevivientes y familiares de las víctimas. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 453-2018 por los hechos ocurridos en la región 230, Manzana 32, Lote 12, donde se dicen se reúnen drogadictos y es un conocido picadero. Elementos de la Cruz Roja llegaron para brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Hospital General, donde quedaron ingresados.